Gracias al tratamiento oportuno y con tecnología de punta recibido en el Hospital El Salvador, siete salvadoreños más lograron ganar en la batalla al COVID-19. Los pacientes tienen edades entre los 47 y 90 años y presentaron dificultades respiratorias derivadas del virus. Recibir el tratamiento especializado y oportuno les permitió recobrar su salud y regresar este día a casa. Alegre porque es un milagro de Dios que ella todavía la llevamos con buena salud. Ya que ella venía, Dios los va a bendecir por tan buena voluntad que ellos han tenido con nuestro pueblo porque nunca nadie lo había hecho. El que diga que no sirve este hospital no es nada, es el mejor y excelente. Ahora deberán continuar en cuarentena domiciliar durante 15 días, tiempo en el cual seguirán con medicinas y vitaminas para su total recuperación. Por ello, el gobierno del presidente Nayib Bukele provee a cada paciente un kit con medicamentos. Gracias a Dios y gracias al gobierno, esto es una gran bendición que tiene el país. Estamos muy contentos, agradecidos con Dios primeramente y con los médicos, con las enfermeras y por supuesto con nuestro presidente porque de no haberse hecho este hospital quizás mi tío hubiese fallecido. Hasta la fecha, el hospital El Salvador ha otorgado el alta médica a 1.100 salvadoreños que vencieron el coronavirus, mientras que en todo el sistema de salud se ha logrado la recuperación de 24.770 pacientes desde que inició la pandemia.